Para ganar dinero en los mercados financieros, se parece mucho al poker, porque tienes que sacar lo mejor de las cartas que te reparten. Y si conoces el juego lo suficientemente bien, puedes ganar, incluso si empiezas con una mano débil. Pero los mercados de criptomonedas son de alto riesgo, por lo que debes saber cuándo retirarte, cuándo mantenerte y cuándo hay que salir corriendo. No es imposible conseguir una buena mano y ganar un gran premio, o sentarte y dejar que tus pilas de fichas crezcan mientras que juegas en forma conservadora. Pero, ¿podrías convertir 100 dólares en un millón si te atreves a sentarte en la mesa de juegos? Bienvenidos a Criptomonedas al Día, la comunidad más informada en toda la interweb. Mi nombre es Simonet, y todos los días en este canal les traigo información para ayudarles a ganar dinero en el criptomercado. En este video veremos qué es lo que se necesita para convertir una pila pequeña en una pila grande. Convertir 100 dólares en un millón. Un millón de dólares no es tanto como solía ser, pero es suficiente para comprar dos Lamborghinis Aventador y aún tener dinero para un ático en el Mirage. 100 dólares ni siquiera puede comprarte la técnica de Lego Lambosiam. Muy triste. Todos los que negocian en cripto piensan que su estrategia es la mejor. Tal vez tengan un sistema que funcione para ellos, pero lo que funciona para una persona no siempre funcionará para todos los demás. Venimos de diferentes orígenes y tenemos diferentes circunstancias financieras y objetivos. A algunos les gusta ir a lo seguro, mientras que otros están dispuestos a tomar mayores riesgos para obtener mayores ganancias. Ninguna de estas estrategias es necesariamente correcta o incorrecta. Todo depende de ti y cuál estrategia es mejor para tu billetera. La mayoría de los que están viendo este video probablemente están comenzando con solo unos miles de dólares o incluso unos 100 dólares. Si estás tratando de llegar a un millón con esa mano, probablemente estás más dispuesto a correr algunos riesgos y tener una estrategia de inversión a corto plazo. Odio decirlo, pero cuando estás en esa posición, tu mejor apuesta es ir de lleno con monedas memes, NFTs y activos de baja capitalización de mercado que están fuera de las principales 100 monedas. Sin embargo, si entras como un ciego y comienzas a comprar lo que está de moda en las noticias, te quedarás sin dinero rápidamente. Todo el mundo necesita una ventaja para salir adelante en estos mercados. Entonces, si no tienes mucho dinero, necesitarás usar tu inteligencia y determinación para obtener esa ventaja. No invierta lo que no te puedes permitir perder. Si tienes dificultades para pagar el alquiler o estás atrasado en las facturas, las criptomonedas o cualquier otra inversión, este no es un juego que deberías jugar. Primero consiga una base firme, y esto es consejo financiero. Entonces, si tienes un poco de dinero adicional y quieres meterte en las trincheras, la única forma de hacerlo es comer, dormir y respirar criptografía. Debes mantenerte al día con las últimas tendencias y temporadas en cripto y convertirte en un alfa a toda cuesta. Básicamente, esto significa buscar cualquier tipo de información que puedas encontrar sobre los proyectos que te interesan. Y eso no significa solo leer artículos de noticias. Tendrás que obtener la información antes que aparezcan en las noticias para que puedas estar listo para la bomba, pues de eso se trata ser un alfa. Revise regularmente las páginas sociales como Reddit para esos proyectos y pase algún tiempo en sus canales de discordia y grupos de telegramas. Aquí es donde podrás ver a los desarrolladores y miembros de la comunidad discutir detalles importantes sobre sus proyectos, mucho antes de que llegue a las noticias. Te sorprenderás de lo lejos que puedes llegar en estos mercados con solo integrarte a estas comunidades y aprender todo lo que puedas sobre esta industria. Por supuesto, con tantos proyectos que salen todos los días, esto es más que un trabajo de tiempo completo. Por lo tanto, es útil tener otras personas con quienes hablar sobre criptografía y compartir ideas y consejos, ya sea en una reunión local o en una comunidad en línea con extraños. El encontrar una red de personas que se dediquen a investigar esta tecnología puede ponerlo muy por delante del resto. Es como tener un hermano mayor. Las personas que forman las alianzas terminan teniendo una ventaja mayor. En este primer nivel, la observación de las ganancias es clave para ganar en cripto. No se ponga lindo con sus ganancias. Establezca una meta y luego salga. Algunos proyectos continuarán subiendo después de que saques tus ganancias, pero así es la vida. Una vez que obtengas algunas ganancias, déjelas a un lado y podrás comenzar a correr riesgo con el dinero de la casa con el que estás jugando. Esto se aplica a cualquier nivel de inversión en criptomonedas. Si tienes un par de miles para invertir en criptomonedas, probablemente querrás mantenerte alejado de las monedas memes y los NFTs y líquidos. Si bien algunos NFTs de primera línea son inversiones seguras, los CryptoPunks, CyberKongs y BoardIps probablemente estén fuera de tu rango de precios en este momento. Y los proyectos derivados más baratos son extremadamente riesgosos. Las monedas memes también son riesgosas. Tienen bombas enormes y se puede ganar mucho dinero, pero estos precios siempre terminan cayendo en algún momento. Por lo tanto, si no retiras tu dinero en el momento adecuado, podrías terminar sufriendo pérdidas severas. Si crees que tu cartera requiere una estrategia que sea menos arriesgada, debes ceñirte a los 100 principales activos criptográficos. Por supuesto, las monedas estables no están incluidas aquí. Manténgase al día con las noticias y anuncios tanto como puedas sobre los proyectos que te interesan, solo para asegurarte de que están cumpliendo sus promesas. Mover dinero entre activos del uno al otro durante la volatilidad puede ser una forma de recuperar algún terreno, pero eso requiere mucha atención al mercado bajista. Y en este nivel, comprar los fondos nunca es una mala estrategia para las 100 principales monedas. Ahora, si tienes 6 cifras para invertir, lo más probable es que solo quieras quedarte con los 10 principales activos criptográficos por capitalización de mercado, porque realmente no necesitas un milagro. La relación de riesgo y recompensa simplemente no está a tu favor si realizas jugadas arriesgadas con tanto dinero. Los 10 activos principales están demostrando ser serios contendientes y elementos a largo plazo en la industria. Los proyectos en la parte superior de la lista seguramente explotarán en un mercado alcista, probablemente no tanto como algunos de los que están más lejos en la curva del riesgo, pero definitivamente te rendirán mucho mejor que cualquier ganancia que verías en el mercado de valores tradicional. También se mantendrán mucho mejor una vez que comience un mercado bajista. Una vez que el proyecto ha pasado algún tiempo entre los 10 primeros, generalmente es difícil expulsarlos. Si pierden algo de participación de mercado por causa de proyectos más nuevos, aún crean un efecto de red suficiente para mantener sus precios por encima del agua. También querrás aprovecharte de monedas estables. Si has ganado un millón de dólares, las criptomonedas siguen siendo un gran lugar para poner tu dinero a trabajar, pero tendrás que ser extremadamente cuidadoso y selectivo con tu estrategia de inversión a largo plazo, la que podrás configurar y no tener que pensar en ella día a día. Si te encuentras en esta situación, en primer lugar, felicidades. En segundo lugar, probablemente solo estarás concentrado en Bitcoin y Ethereum. Si estás jugando con las NFTs, probablemente sea solo por diversión o por el derecho de fanfaroniar, y lo más probable es que solo estés comprando los proyectos de primera clase que tienen un poder de permanencia a largo plazo. Para alguien en tu posición, obtener rendimientos de monedas estables puede ser extremadamente atractivo, sin el riesgo de volatilidad que se encuentra en la mayoría de los activos criptográficos. Puedes obtener un rendimiento respetable de sus ahorros simplemente poniendo tus monedas estables en una plataforma de préstamos. Puedes usar una opción sin custodia como Compound o Aave, o puedes probar opciones más centralizadas como BlackFi o Celsius. Es posible que no tengas que preocuparte por la volatilidad con esta estrategia, pero todas estas plataformas conllevan ciertos riesgos. Los servicios no custodiados siempre pueden ser pirateados y podrías perder tus fondos sin tener ninguna autoridad central a la que puedas quejarte. Afortunadamente, los líderes de la industria como Compound y Aave aún no han tenido problemas como estas, y tienen muy buena reputación entre sus clientes. Pero se puede decir lo mismo de todas las plataformas de préstamos en cadena de bloque. Cuando se trata de plataformas de préstamos centralizadas, generalmente están aseguradas, pero todavía estarás lidiando con el punto central de fracaso. Y estas plataformas recientemente se han enfrentado a una presión regulatoria extrema, porque amenazan a los bancos y los mercados de bono. Pero no importa qué estrategia elijas, tendrás que mantener la compostura y no dejar que tus emociones se apoderen de ti. Mantenga esa cara de púquer. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este video, por favor, denle me gusta, compartan y suscríbanse. Sean bendecidos.